Se manejaron rumores, reportajes dijo el presidente exclusivos, hasta así lo manejaban, información que les filtraban, ciertos grupos con también cierto interés político y así lo estuvieron manejando durante las últimas, prácticamente la última semana, por eso también era importante tener claridad sobre lo que ocurrió y de ahí ya también se irán interpretando o reinterpretando muchos de estos trascendidos o información que se presentó. Sí, el Papa Obrador en una parte de la final de la mañanera arremetió muy duro, muy duro contra los medios de comunicación, creo que entre todo ha sido su crítica más dura desde que es presidente. Se veía más molesto que en las demás ocasiones, yo lo vi molesto, enojado. Muy duro, la verdad es que no es común verlo así, siempre dicen los cifis y toda cosa, pero ahora sí fue el reclamo hasta Televisa, a Proceso, a La Jornada, a medios independientes que se dicen, que ese fue el problema, no solo fue el Reforma, si no fueron otros medios que supuestamente son aliados, pero que ahorita aprovecharon lo de Culiacán para lanzar veneno. Vamos a escuchar el reclamo durísimo del presidente. Todo se va a subir, todo, 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 toda la información. Bueno, nada más decirles, porque como lo mencionó Alfonso y yo le doy la razón, lo creo, fue impresionante el despliegue de medios, de información, cuestionando este suceso. Se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo. Periódicos, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, fueron capaces hasta de dar a conocer una fotografía falsa, esa foto que aparece de un militar que iba en custodia de los carrotanques del plan DN3 de combustible. Ese lo hicieron pasar por el presunto delincuente y lo difundió un periódico independiente para vergüenza, por el ansia de la información, pensando en que la nota era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio. Y además, con esa idea de que si sacaban esa foto, se deslindaban de nosotros, como si nosotros le pidiéramos algún medio que nos apoyara. Nunca lo hemos hecho, eso suele pasar, son bandazos. Y una televisora famosísima, que también, dando la información en exclusiva, y la foto, y el tono acusatorio, poniendo a todos en el banquillo de los acusados. ¿Y dónde está la información? ¿Por qué no hay información? Si ustedes ven, todo esto se desenvuelve en horas. A ver, está hablando, obviamente, de reforma, el pasquín, ¿no? Sí, sí, bueno. De medios independientes, proceso y la jornada, que se dicen muy de izquierda. Pues serían los más, entre comillas, independientes. Pero el proceso saca una portada que dices, no manches, ¿no? Después de lo que le quedan, aquí mandan los narcos, una cosa así. Obviamente, de Televisa, es evidente que hable de Televisa, ¿no? Y bueno, entre todos, la verdad es que, Mauricio, fue generalizado en los medios tradicionales. Ningún medio, ¿eh? Ningún medio. Y ojo, ¿eh? Hasta Grupo Redocento también entró al mismo rollo, ¿eh? Con eso de que doblaron al Estado mexicano, con eso de que México está derrotado ya, ¿no? Que el presidente ya no manda, sino mando vídeo. Se manejó mucho esa línea, ¿no? Solo los youtubers, ¿no? Verdaderos, independientes como nosotros y otros más. Como el Campe, Juca, el Ques, etc. Sí dimos, no que decir la verdad, porque no sabíamos estos datos. Pero cuando damos una información equilibrada, nosotros señalamos los operativos de la DEA, ¿no? Este, las cosas medio extrañas que están sucediendo. Pero sobre todo el momento en el que él se entera, el presidente, de todo esto. O sea, él no dio la luz verde para esta estrategia en ese día. Solo le informaron ya cuando estaba ayer problema encima. No, pero la verdad es que la prensa tradicional aquí sí sacó el cobre. Toda, toda. No creo, no hay ninguna medio de comunicación nacional corporativo que digas, ah, ellos sí se portaron bien. Ellos sí cuando menos, cuando menos intentaron hacer su chama. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Como es el presidente. Fue obligatorio de más medios internacionales. Por ejemplo, yo vi un reportaje en Guardian. También más internacionales. Pero ahí se equilibró un poquito más. Como que al principio sí, sobre todo los que están bajo la nómina, pero de repente ya empezaron a sacar también los artículos de la DEA y todo esto que hemos platicado aquí. Pero aún así, también Washington Post, New York Times. Ah, bueno, sí, desde Estados Unidos, sí. Pero, por ejemplo, del Reino Unido no fue la misma línea. Bueno, mira, vamos a ver algunos. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? El Universal, el informe de Durazo. Ahora sí será de verdad, porque también a Durazo le han dado mucho. Este, y señalan que, bueno, es que Durazo nunca se ha puesto de acuerdo, no se pone de acuerdo en cuál era la versión, ¿no? O sea, es lo que también señalaba. Sí, a Durazo le han dado muy duro, como parte también de esta misma estrategia mediática. Incluso el fin de semana, Salvador García Soto sacó una columna señalando que esto reventó por culpa de Alfonso Durazo, porque desde su oficina habrían filtrado a los medios que estaba detenido vídeo. Esto lo vio en los medios Iván y dijo, oye, ya detuvieron a mi hermano y todo reventó, ¿no? Cuando estamos viendo el vídeo, que fue el propio vídeo, el que le habló. A Iván, estoy detenido. Bájale, bájale, bájale. O sea, así se manejó toda esta desinformación a través de estos días. Y a propósito, por ejemplo... Sí, con una estrategia muy bien definida, ¿eh? Por ejemplo, Caro Loretx. Diez bombas de tiempo para AMLO por Culiacara. Igual dice, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya información, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Otro también. Raimundo Rivapalacio, Culiacán, lo que no se vio. Y lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la información? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Es el Ayotzinapa, ¿no? De López Obrador. Sí, sí, sí. Porque, o sea, ¿cuál es el problema de Empeña con Ayotzinapa? Más que la desaparición, el problema fue que no dio información. Se escondió como por dos o tres semanas. Y cuando dio la verdad histórica, finalmente se desparramó todo. Entonces, ahí dicen, ah, es lo mismo. Aquí hay un gran encubrimiento, ¿no? Hay una gran complicidad de todos los actores, de Durazo en particular. Por ejemplo, ahí están Noticieros Televisa, Mauricio, ¿no? A cinco días de los judíos en Culiacán todavía hay muchas preguntas y poca información oficial. Y ponen aquí, poca claridad. Aquí con Daniel D. Turbis. La que hace montajes, por cierto, no experta en montajes. La que confirmó a Frida Sofía, ¿no? Sí, la que hace experta en montajes. Y así. Pero aún así hoy, Nacho, aún así y con toda esta información, con una hora y veinte minutos, más o menos, que se concentró toda la información que presentó el presidente con su gabinete de seguridad, aún así siguen diciendo, es que, ¿por qué no subieron un video de la liberación de Ovidio? ¿Qué pasó cuando liberaron a Ovidio? Es que no se siguen ocultando cosas. Es que ya no sabemos bien a bien qué pasa. Sí, explican algunas, pero ya armaron otras. Incluso ahí se pusieron a decir que era como lo de Florán Cacés, lo del video, lo de la detención, ¿no? Cuando es completamente distinto. Aquí no se hizo un montaje. Eso fue lo que realmente pasó. No le hablaban a Ovidio. Decir, vente, vamos a grabar tu detención y luego te regresas. Entonces, en ese absurdo están cayendo. En esta estrategia mediática, que estuvieron empujando, porque sí fue muy insistente, toda esta semana, un poquito más de una semana, generando desinformación, filtrando con columnistas cosas que no fueron, situaciones que no se registraron, hechos que nunca ocurrieron. Incluso en la televisión también Ciro sacó reportaje con información que le trascendieron. Y eso es lo que se estuvo manejando hasta el día de hoy. Que finalmente ya lo presentó con toda claridad la Selena. La verdad es que terrible el manejo de los medios. Si obrador muy enojado de Tomás Hoy le dio un periódico en el jocico como nunca. Claro, ahora la prensa mañana va a tener ya su momento de reproche. Pero de todos modos podemos tener claro que esta transparencia insólita en cualquier parte del mundo, pues también ayuda de una u otra manera a esclarecer los hechos. También vemos por eso la actuación de, como fue lo del ejército, a mí me sorprendió mucho como en la captura de Ovidio, pues no hubo cachazo, no hubo violencia, ¿no? Realmente, o sea, todo era así, tranquilo, tranquilo, no, mira, habla. Y bueno, también, entre todos los, ya los, están acorralados, pues tampoco quisieron hacer más olas, ¿no? El problema era afuera, claro, pero también, igual, y lo del otro también es importante, como las estrategias de que si es que las bandas criminales tienen más poder de fuego, bueno, sí, tienen sus barret, pero también ahí apareció un video de aquí tenemos el Black Hawk, con esta ametralladora, que había 67, todavía más que las barret, lista para destruir. Pero claro que no lo íbamos a utilizar, pero que hay poder de fuego, sin duda lo hay. Y que estaba ahí, pues, o sea, la otra opción, el otro camino que le presentó el equipo de seguridad, señor presidente, hay dos, o liberamos su video y esto lo bajamos de intensidad, o enviamos dos mil soldados y nos vamos de frente contra todos ellos. El presidente escuchó las opciones, escuchó la recomendación del equipo de seguridad y también apoyó la liberación de un video. Pero ahí estaban los dos caminos, por eso te digo, si ahí hubiera estado sentado Peña o Calderón, la historia hubiera sido muy, muy distinta y estaríamos contando las muertes de civiles.